2 3 2 3 2 2 4 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 Cuida de eso Le baje, Luku, le baje Ay, quiero ver por donde tiene El debe esta sin escudo A la vista Ay, ya No vamos a dar ninguna frente, vamos Dejame encontrar mi cara de caña Ay, nació la boneja Ay, chavadita No, no, loco Carne de cañón Pero que carne de cañón es otro Ay, a la mierda Y tú sabes que me habías competido a mí Ah, huevado Esa palmito no se rompe, es lo que es locura Ay, no puede ser A los tres, compa